Natividad, comenzar a subir desde lo más bajo de la rueda, tan chiquitos, tan cercanos que estuvimos de la nada, con un blanco absoluto en la médula, con todo por escribir y sin buscar palabra. Llegamos absurdos y gozosos, resistiendo a la línea recta, dibujando así el arco de cada día de vida, la hora, el minuto no existen todavía, como quien viaja en góndola, o en una cuerda floja, o en una cesta abandonada al río, en la cuesta del comienzo, no sabiendo aún de la bajada, todo baila, brota y rebota. Hagamos un círculo, una rueda, rueda que canta, me hago la muerta y dibujo. Vámonos a pescar el aire y a nadar con los pajaritos, y así llegamos luego al oscuro cénit de la pasión nuestra, librados poco antes por un par de nombres salvadores e inevitables, tú, nosotros. Nacimiento, ser después de la nada, empecinado empuje lejos del cimiento contra todo pronóstico lineal, echarse a este mar de aire y tierra dura, voltereta y triple salto mortal hacia adelante, manos libres.